Hola a todos, en este tutorial os voy a enseñar como hacer un sencillo plato tiene los siguientes ingredientes, es pan de molde pavo o jamón dulce luego utilizaremos también piña en almíbar usaremos margarina o mantequilla, lo que os guste más y lo hechas de queso es un plato muy sencillo que vendría a ser algo así como un por decir algo un símil, una pizza tropical estas que llevan piña entonces para ello lo que haremos primero será colocar el pan de molde, yo lo coloco en estas bandejitas pero como se hará al horno lo podéis colocar directamente por ejemplo en papel de plata, no hay problema entonces lo primero que haremos será coger y debajo de las del pan de molde, de las rebanadas de pan de molde untaremos la margarina o la mantequilla yo utilizaré margarina que es más fácil de untar pero podéis usar mantequilla que también vale y lo untaremos del todo porque esto evitará que se nos pegue y también la textura la verdad que queda mejor y esto lo haremos con todos los panes seguidamente lo que haremos será colocar el pavo o el jamón dulce, lo que más os guste, sobre el pan de molde y sobre el pavo o el jamón dulce colocaremos las rodajas de piña un poco centradas si puede ser de esta manera y por último lo que haremos es colocar sobre los trozos de piña las lonchas de queso y que queden de nuevo centradas para que el queso no se deshaga y se salga por los lados finalmente lo único que nos queda por hacer es introducir los platitos en el horno o el papel de plata que lo habremos calentado previamente y esperar aproximadamente unos 15 minutos a una temperatura sobre los 210 grados finalmente transcurridos los 15 minutos tendréis algo parecido a esto que ya de por si tiene buena pinta y os animo a que lo probéis porque además de ser fácil de hacer está muy bueno chao